Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandia, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Para este avance el capítulo 33, recordemos que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon a muerte en el box amarillo. Los ganadores de este primer desafío fue el equipo Beta y se llevó toda la comida del ciclo, por su parte el segundo lugar se lo llevó el equipo Omega. Para el avance del capítulo 33 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios, Alfa, Beta y Omega lucharán por la luz, el agua, el gas y sobre todo el arriendo de la casa. A estas alturas de la competencia cada prueba es a muerte ya que ningún desafiante quiere salir sentenciado e ir al box negro. ¿Quién ganará este desafío de sentencia y servicios? Alfa, Beta nuevamente u Omega. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Adiós.